Todo listo para el Día Sin Taxi a nivel nacional. Organizador. La iniciativa adelantada por ciudadanos llamada El Día Sin Taxi obedece a la inconformidad que sienten algunas personas usuarias de este medio de transporte como manera de manifestación simbólica. Uno de los organizadores, Ricardo Saavedra, en diálogo con RCN Radio, manifestó estar absolutamente convencido de que será de gran convocatoria, ya que en este momento la imagen de la campaña se ha compartido en redes sociales más o menos 70.000 veces. Entonces la convocatoria ha sido exitosa y esperamos que no se quede solamente en redes sociales, sino que efectivamente se lleve a la práctica. Saavedra explicó que la idea de quienes se sumen a la iniciativa utilicen otro tipo de transporte. Vamos a emplear otros medios de transporte, nos vamos a pie, vamos a tomar bicicleta, vamos a tomar el Transmilenio, el Sistema Integrado de Transporte o simplemente concretar con un vecino para mañana compartir el carro y no tengan la necesidad de compartir el taxi. La campaña está centrada en que este 17 de marzo las personas a nivel nacional puedan manifestar a los taxistas sus inconformidades y lograr que los conductores se comprometan a mejorar el servicio y a cobrar tarifas justas, según el taxímetro. Enviar un saludo y un mensaje muy fraterno y muy cordial a nuestros amigos taxistas para que nos ofrezcan un servicio con excelencia y con calidad, que es lo que nos merecemos todos los ciudadanos, agregó Ricardo Saavedra. Asimismo, dijo que una de las quejas más frecuentes que han recibido en las redes sociales es, la mayoría de ciudadanos dicen no cobran lo justo, la tarjeta de unidades dice una cosa y el taxista dice que otras. Otra de las querellas hechas por los ciudadanos son frases como yo no voy por allá o ya voy a entregar el carro o simplemente falta de amabilidad de respeto son los grandes reclamos que tienen. Saavedra expresó que luego de una reunión entre organizadores de la iniciativa a la que asistieron miembros del gremio de taxistas, se pudo concluir que algunos de los conductores de este medio de transporte harán también un gesto para contrarrestar la percepción de algunos usuarios y prestarán servicio gratis los vehículos que porten una cinta blanca entre las 10 y las 11 de la mañana. Realmente la convocatoria ha repercutido dentro de lo que ellos piensan que debe ser un buen servicio y de hecho representantes del gremio esta mañana pidieron excusas públicas a la ciudadanía por los casos de mala prestación del servicio.